¡Suscríbete! Ahí está la clave de la acción Como la levanta y finalmente golpea Cuando se está cayendo esa bola Acaba de empatar el Reus Enorme también la definición de Marc Juliá El abrazo con Joan Salvat Ha empatado el Reus a tres Cómo está el partido Y sobre todo, qué pedazo de eliminatoria Es que cada vez que el Barça Consigue golpear al Reus El Reus siempre tiene una respuesta Y Marc Juliá, que es un pedazo de crack Que es un especialista Desde esta situación a bola parada Ahí vemos la afición del Reus de Apurtiu Pues acaba de demostrar Que nunca se va a poner nervioso En un escenario como este Levanta, golpea, la hunde Imposible para Aitorregu Rola Fíjense ahí cómo huele la sangre Y luego la ha dado Chencho El colegio de Ordena que se puede disparar La falta directa Conducción de Marc Juliá Marc Juliá levanta y gol Ha marcado Marc Juliá el cuarto Acaba de marcar el cuarto Marc Juliá Sergio Laguna y David Chalmá Que se le acercan, se acercan Para abrazarse con el Deulot También aparece Diego Rojas 5'46 Ahora pide cabeza Chencho Fernández A sus compañeros el Reus por delante Los aficionados que lo celebran evidentemente El equipo de la calle Gaudí ahora mismo Está poniendo contra las cuerdas al Barça Vemos la definición Y en Marc Juliá como Terminó con esa definición Al más puro estilo Ignacio Labar Fíjense cómo Conduce ahí De forma tan sutil Adiós Adiós Mas